¡Suscríbete al canal! 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 Amor en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Amor en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Mucho apoyo, que requiere más fuerza, es una canción fuerte. Lo hiciste bien, felicidades. Me quedaste a ver ahí en afilación, un poquito de organización, un poquito de ese manejo, de ese aire. Suerte para la prisión. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y nosotros seguimos con los participantes de esta tarde. Y coméntame, ¿quién es el siguiente? Claro que sí me quería agradecer. La siguiente participante es Alejandra de Tizantepecta. ¡Alejandra! 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 ¡Qué guapo, también! Muchísimas gracias. ¡Alejandra! Buenas noches, encantados ustedes. ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¿Sabes qué me gusta mucho, Alejandra? ¡Alejandra! Aparte de cómo suena tu porra, tu sonrisa. A ver si aquí pueden acercar la toma a Alejandra y échales una sonrisa a las personas que nos están viendo desde sus casitas. Claro que sí, con mucho cariño para todas las personas que nos están viendo. Pues, un beso, saludos y muchísimas gracias por todo su apoyo. ¡Ale! ¡Ale! ¡Alejandra! ¡Fuerza! 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 Tercer participante y la verdad, tercera guapa. Me están sorprendiendo esta tarde, esta tarde noche, chicos. Vienen bien guapos. Y pues, lo hemos dicho en otras ocasiones. Ya nos estamos agarrando mucho cariño y la próxima semana ya va a ser la gran final. Y por ahí a lo mejor vamos a soltar algunas lágrimas, pero mientras, esta tarde, vamos a estar bien contentos. Y yo quiero preguntarte, Ale, ¿con qué canción te preparaste esta tarde? Creo que sí, pues, para todos ustedes les voy a cantar un temita ranchero que se titula La Malagueña. Ok, adelante, vamos a asistirla con un buen aplauso. Claro que sí, muchísimas gracias a todos ustedes, a la porra, a la gente que nos fue en casita. Y pues de este temita quiero dedicarse a este bello público, ¿verdad? Y pues, espero que les guste. ¡Échale, pues! ¡Y ese brito del público! ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas docetas, debajo de esas docetas, qué bonitos ojos tienes. ¡Ellos se quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Las margeninas salvedosa, besaron tus labios, quisieras,anor... Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera Como el canto de una hermosa Échale pues que son de fe, que soy la bonita pelada Échale pues que son de fe Con tus ojos me anunciabas Que me amabas tiernamente, que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciabas Que en grata me traicionabas Cuando de ti está ausente, cuando de ti está ausente Que en mi pasión te burlabas Que me amabas tiernamente, que eres linda y hechicera Que en grata me traicionabas Que en grata me traicionabas Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Ahí están los aplausos de Ale Vamos a echarle una porra Ale, una, dos, tres Muchísimas gracias Ale, después de escuchar tu popa Vamos a escuchar lo que los jueces se quieren decir esta noche Claro que sí Hola Ale, buenas noches Hola, muy buenas noches Muy bien, muy bonito el traje Se nota que este es el género que mejor conoces Pero el falsete como que Costó, no sé si sea el frío, no sé qué pasó El falsete costó al principio, sobre todo un poquito más Pero en general muy bien Ale Y bueno, ya nos vemos en la final probablemente Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Muchas gracias, gracias Ale No te vayas Vámonos a comerciales Y regresamos rapidísimo Estamos en la zona de Peter La municipal final de C.J. Cabrera Nos cerramos ¡A la mil popa! ¡Ale, ale, tra, tra!